Hoy toca hablar de proyectos, los que he conseguido hacer en este mes de noviembre y futuros para el próximo mes de diciembre. Vamos con ello. ¡Hey! ¿Cómo estáis Wargamers? Amantes del universo de Warhammer 40.000 y bueno, el resto de productos de Games Workshop, cada uno, ya sabéis, cada loco con su tema y sobre gustos, los colores de las redes. Bueno, tengo que decirles varias cosas. Lo primero, que por fin, por fin, por fin he recibido la revista de White Wolf, así que en breve tendremos una revisión a fondo de esta revista con tarde, ¿vale? Y ya hablaré de ello en el futuro vídeo, pero en este voy a hablar de los proyectos que he hecho para este mes de noviembre y he marcado unos cuantos, ¿vale? El proyecto de Satisfire de pintura, que me salió así de refilón y que tengo que terminar de editar la segunda parte del vídeo, ¿vale? Subiendo los de capas, bases y tintas a vamos a que cojan mucho más color, ¿vale? Una guía de pintura para novatos, ¿de acuerdo? En los que básicamente cualquiera, con un poquito de paciencia y un poquito de práctica para que no se le vaya el pulso, puede conseguir hacer este nivel de pintura sin ningún problema, ¿vale? Simplemente es práctica, 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 ¿de acuerdo? Si veis canales de pintura dedicados a esto por gente que verdaderamente pilota, como Maycock de Minitory Wars, o los chicos de Skidby Wars cuando hacen algunos tutoriales y demás, o cualquier canal de pintura de habla inglesa, o los canales privados de pintura que se dedican a esto, o aquellos que hacen streaming a través de Twitch, ¿vale? Podéis aprender mucho, muchísimas técnicas, una vez que tenéis el concepto de las técnicas, las aplicáis bien, pues simplemente practicar y coger vuestro propio método de pintura, ¿de acuerdo? Yo os he enseñado paso a paso el cómo pintar miniaturas, poquitas, eso sí, no soy muy ducho a hacer tutoriales de pintura, ya lo sabéis, pero yo creo que unos niveles, unos colores básicos, una combinación de colores fríos y calientes, y se pueden conseguir cosas muy, muy bonitas y muy interesantes. Os voy a enseñar más o menos el proceso de pintura que llevo en algunos de los ejércitos, ¿vale? Recordad que el último proyecto que dije es que iba a ampliar o a proyectar para noviembre mi legión negra, voy paso a paso con ello. También he añadido otras cosas que les voy a enseñar, como mis amos de la noche, o un futuro proyecto que lo tenéis por ahí aquí encima, hay unas cápsulas de desembarco, unos ladrillos y demás, y ahora os enseñaré cómo va el tema. Bueno, pues dicho esto, voy a cambiar el angulo de la cámara, ¿vale? Para que tengáis más detalle y demás, y vemos cómo va el asunto. Mis proyectos para noviembre y lo que va a entrar de diciembre. ¡Venga! Muy bien, pues ya estamos de vuelta. He aquí el estudio portátil que me fabriqué. Bueno, a ver, nada del otro mundo. La caja de Games Workshop, más una caja de cartón de la frutería, ya sabéis, esto es un vídeo que hice en su momento de trucos caseros. Básicamente, para poder transportarla y el momento que quiera ver una peli con mi mujer y demás en el salón, o recoger todo esto rápidamente, pues es simplemente cerrar la caja, ir debajo del sofá, o apilada encima de más escenografía de Warhammer, cosas así. Un método fácil para guardarlo y tenerlo todo más o menos recogido. Simplemente tengo que quitar el vaso de los pinceles, que es lo único que sobre ahí sale, y el resto, bueno, pues se pone la tapa encima, y es una caja más. Las miniaturas quedan protegidas, y bueno, no cogen polvo, que es lo importante. Bueno, pues aquí tengo a la división andaluza, la división malagueña, de 40 cultistas, que sería la última unidad de mis... de mis legiones negras, ¿vale? Tengo 80 cultistas pintados de dos tonos diferentes. Unos son... Ah, qué buena. Rojos, básicamente rojos y tonos marrones. Y los otros son blaugranas. Los blaugranas los pinté a tintas. A ver si os enseño cómo va el tema. Y estos van con la técnica básica de capas base, y luego tintas y glaze, que van a hacer el trabajo muy bien. Os voy a enseñar más o menos las pinturas que he usado. A esto no le he hecho un tutorial de pintura, lo siento mucho. Básicamente porque me he puesto a pintarlos por la noche, y no había manera yo de acoplarme con el vídeo y grabar 40 miniaturas. No es fácil luego seguir con ello. Pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea de cómo va el esquema de pintado. Vamos a ver. La idea es imprimación en negro, ¿vale? Negro Chaos, el spray de Games Workshop. Y lo único que he hecho ha sido diferentes esquemas, ¿vale? Para no aburrirme y no pintar todos iguales, de repente todos pintan la capucha mora y demás. He ido separándolos. Y básicamente he usado un verde no muy potente, ¿de acuerdo? No es un mud green. Básicamente porque lo que quiero es que tengan cierta tonalidad, pero tampoco ir a descabelladamente cantosos, ¿vale? Entonces, una base, un metalizado para las armas. El Morph and Brown, perdón, para los colores marrones, de máscaras, cueros y demás, ¿vale? Y luego hemos usado, pues, un morado. El Kiss Left para los tonos de piel. Y si no me equivoqué, ya está. ¿Vale? He usado cinco pinturas. Y después, diferentes combinaciones de tintas, ¿vale? Como vais a ver en un vídeo posterior o anterior, si es que habéis visto los vídeos de cómo pintar a los de Sidespire. A ver, para las carnes, para todo lo que son los brazos, las caras que se ven o demás, voy a usar una combinación de Druchy Violet y luego Rayclan Fleshbane, o Fleshshade, perdón. ¿Vale? Con esto vas a conseguir el tono de carne. Los metalizados con Null Oil, los marrones con el Angras Airshade van a coger, pues, ese tono viejo que necesite desgastado. Y luego el verde, voy a usar el Biel Tan, ¿vale? Para hacerle, pues, sombreados. Y luego voy a usar encima un Glaze. El Glaze este, el Weight Watcher Green. Y con esto, ¿qué vas a conseguir? Pues, vas a conseguir más tonalidades de verdes. En el morado, también usaré el Druchy Violet, ¿vale? Así que, digamos que es una buena fórmula, una vez que has hecho las capas base y no te ha salido, el aplicar las tintas, puedes hacerlo viendo una serie, cosas que no necesites un 100% de atención. Bueno, pues os voy a enseñar el resultado, porque tengo ya 10 pintados. Y es, he aplicado una capa de tintas de cada uno, ¿vale? A ver si consigo, que podéis ver los tonos. Voy a poner marcha rápida, ¿vale? Y aquí tenemos nuestros 40 ocultistas. Vale, a ver, esto sería, por decirlo así, tenerlos en Tabletop, ¿de acuerdo? No he dado luces, no he dado nada, ¿vale? Vamos a ver si podéis contar las diferencias entre estas dos miniaturas. ¿Vale? Esto es sin tintas, esto es con las tintas, ¿de acuerdo? Voy a acercar más la cámara. A ver, justo encima la luz, ¿vale? Como podéis ver, es la misma miniatura. ¿Vale? Diferentes esquemas de colores. A ver, esta estaba prepintada, por decirlo así. A ver si hubiera alguna que no estuviera prepintada. No, le temo que de estas, son las que hay. A ver. Bueno, por aquí, por ejemplo, os veis, la tinta se ha salido, el glaze. Ahí habría que retocarlo. Pero bueno, no es algo completamente problemático. Problemática. ¿Vale? Como he dicho. Podéis apreciar perfectamente la diferencia de color. ¿Vale? Entre estas dos miniaturas. La diferencia de opciones entre echarle un simple una tinta de Angras Airshake y no echarle nada. ¿Vale? Es el mismo tono de verde, ¿de acuerdo? La única diferencia es que a este se le ha aplicado el Bieltan Green y luego un glaze. ¿Vale? Para tonificar más el verde, por decirlo así. Bueno, pues estos serían 40 ocultistas. Más 80 que tenemos en casa. Digo, bueno, en Shark, en este caso. Tenemos el ejército de 120 ocultistas que necesito para mi lista de Legión Negra. Vamos a ir con el resto. Aquí tenemos el resto del proyecto de Legión Negra. Tenemos aquí a Abaddon, que es el único que está terminado de pintar. Tenemos al Príncipe Demonio, que desgraciadamente no tiene alas. Pero bueno, veremos a ver si lo puedo usar en una lista sin alas. Tenemos ahí a los exterminadores que están en cola para pintura. Unos arrasadores que quiero terminar de conversionar y pintar. Bueno, conversionados están. Tengo que cambiarlos la peana y pintarlos. Unos bonitos Berserker de Cornea aquí a mano derecha. La Legión Negra, que desgraciadamente tengo que cambiarlos a peana. Los tienen ahí ya la peana de abajo esperando para cambiarles y demás. Los antiguos marines. Bueno, digo antiguos porque tienen ya su tiempo. De venganza oscura los quiero pintar como si fueran mil hijos. Ya tengo ahí el tanque conversionado que tengo que volver a pintar. Tengo que arreglarle ciertos detalles. Pero bueno, a ver. Sí, me vais a decir. Pero esto es un ejército muy variado de Legión Negra. Ya, a ver. La lista en principio con Abaddon sería Abaddon, uno o dos Príncipes Demonio, una unidad de exterminadores, 120 cultistas, ¿vale? Y, pues ya, a partir de ese momento, una unidad de arrasadores sí o sí. Y luego ya veríamos a ver qué meto y qué no meto. Seguramente metería un super pesado, un Taka Taka, ¿vale? O un Señor de los Canarios que tengo que terminar de pintar. Pero bueno. La base principal son 120 cultistas, una unidad de arrasadores y Abaddon. Ese es el... Y bueno, un Príncipe Demonio, ¿por qué no? Dando, dando escolta. Como Abaddon va a ir a pie desde el principio, pues que el Príncipe Demonio vaya a pie tampoco me viene mal. Bueno, prefiero que vuele, pero ya que tengo una miniatura de metal a pie y tengo varios que vuelan, pues al menos uno de ellos será el baratito que será el que va a pie. Que nunca viene mal. Una escolta extra de Abaddon. Así me ahorro el tener que llevar una escuadra de exterminadores. Siempre puedo llevarle por ahí. Bueno, pues este es el fin de mi Legión Negra. El fin del principio de cómo va el proyecto avanzado, ¿vale? Vamos con el siguiente proyecto. Los Amos de la Noche. Bueno, Wargames, pues aquí está mi proyecto de Amos de la Noche. Sí, sorprendentemente, la última vez que he visto este vídeo no estaban tan pintados. Están en un nivel Tabletop. Y vais a ver por qué digo nivel Tabletop. Vamos a ver. Aquí tenemos a un... Esperad que haga focus esto. Este fue... Esto no olvide hacer focus. Ahora. Este fue, pues... En el último torneo que fui, un hechicero, ¿vale? Y este fue el único Warthalon que tenía pintado a nivel máximo con las luces y demás, ¿vale? Bueno, voy a coger el Warthalon de base. Bueno, pues este es el proyecto de pintura, ¿vale? Y podéis ver la diferencia de tono, de luz, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que este y el resto de sus hermanos lo único que han recibido ha sido, pues, las tintas, ¿vale? Todos los tipos de tintas están pintados, pero les falta todo el brillo, todo el color que yo quería. Por decirlo así, los Amos de la Noche te dirían que mejor el tono apagado. Pero a mí no me gusta ese tono apagado. Yo quiero que estén vibrantes, ¿vale? Pues nos quedamos con este como ejemplo. Y aquí tendréis la conversión de los exterminadores, ¿vale? Usando las cabezas del kit de resina, bueno, de Finecast de Games Workshop, ¿vale? Aquí está mi proyecto de exterminadores. Ahora os voy a poner los cuatro o los cinco. Aquí tenemos una segunda escuadra de Warthalons, perdón, que estos sí que han empezado a recibir... Bueno, no sé si han empezado a recibir un lavado. Puede que hayan recibido un lavado. Sí, tiene pinta de que han recibido ya un lavado. ¿Vale? Es que los tengo en varias etapas. Aquí tenemos Rapaxes. ¿Vale? Una escuadra de cinco Rapaxes de los nuevos. Aquí tenemos conversiones de los antiguos Rapaxes. Este es el antiguo Rapax de metal con alas de los poseídos. Más conversiones varias. ¿Vale? Que necesitan... Creo que están pendientes hasta... Lo único que les he echado ha sido las tintas. Bueno. Pues os voy a enseñar. Ahí atrás hay motos. Hay un Hellbrood. Hay un escuadra de Rapaxes. Dos de Warp Talons. Otra escuadra de Rapaxes. Esta la voy a usar como escuadra de Rapaxes veteranos. Tengo otra escuadra más de Rapaxes que quiero montar. Otra escuadra de Warp Talons. Aquí hay dos escuadras de diez de Amos de la Noche. Dos Rhinos. Una escuadra de devastadores... Bueno, aniquiladores ahí atrás. Y esto es el antiguo Rapax de metal con doble cuchilla. Que lo voy a usar como personaje... Como Señor del Caos con doble cuchilla. Tengo un Príncipe Demonio pintado con los colores de los Amos de la Noche. Y esto sería mi Fuerza de Combate que va a ser una Fuerza de Combate por decirlo así un ejército trasfondístico porque voy a usar en lugar de un batallón voy a usar el de ataque rápido. El de muchas unidades de slot de ataque rápido para jugar partidas narrativas y demás porque dentro de poco jugaremos partidas narrativas. Tengo ahí dos escuadras de motos. Entonces la idea táctica de este ejército es desplegar siete escuadras en mesa y siete escuadras por despliegue rápido. Las motos a todo trapo hacia delante. Los devastadores intentando hacer un poco de fuego graneado. Los rinos avanzando en primera línea. El Príncipe Demonio volando también. Y en el turno uno tendría que caer el hechicero, el Señor del Caos con cuchillas, las dos escuadras de Warthalons, los exterminadores, las dos escuadras o tres escuadras de Rapaxes. Es un poco fuego a primera acción pero bueno es el modo de jugar de terror que quiero de los amos de la noche. Bueno, pues quitando esto vamos a ir con el proyecto para diciembre. Bien, Wargamers, pues aquí está mi proyecto para diciembre. En diciembre tengo vacaciones y con un poco de suerte le daré caña a todo esto. Aquí hay una mezcla entre las miniaturas que le pinté a mi... bueno, que le pinté que están todavía en proceso de pintado a mi colega David. Por ejemplo, todos los lobotruenos las peanas no he hecho nada. Tengo que hacerlas. Junto con donaciones de Alex. Un ejército que tenemos allí en Shark Games pero que él no tiene tiempo para pintar y me ha pedido por favor que si le podía yo darle caña al tema. Le he dicho que bueno, lo intentaría así que esto es un proyecto personal que tengo. En diciembre tengo unos días de vacaciones así que con un poco de suerte podré darle caña. Perdón si me tiembla mucho el pulso pero es que tengo el móvil ahora mismo agarrado. Bueno, voy a haceros un pequeño zoom de lo que hay. Ya estas miniaturas las viste en su momento ¿vale? Tengo ahí unas conversiones que tenía de hechiceros bueno, hechiceros ¿cómo se llaman? Sacerdotes de Lobos no bueno los psíquicos de los lobos espaciales ¿vale? Tres en moto uno en retroactor ahí tenemos Lobotruenos que se han caído ¿vale? Pintados a diferentes estilos tengo tengo tres Lobotrunos más y el personaje este independiente para pintar luego tenemos aquí exterminadores que tengo que terminar de pintar Razorbacks dos escuadras de colmillos largos una de dos cañones láser y otra de de cuatro lanzamisiles o cinco luego por aquí tenemos personajes como Ragnar como Nijal tengo aquí dos Ulrich para pintar así que uno de ellos lo usaré como prácticas tengo aquí muchos chuchos exterminadores tengo una versión de cada uno de los ladrillos tengo que montar unos Wolfen tengo más chuchos tengo aquí una gran escuadra de garras sangrientas colmillos largos cápsulas de desembarco ya no usamos Dregnauts de combate cuerpo a cuerpo falta por venir más unidades como Nijal perdón como Bjorne en Dregnauts y demás también se va a unir a los personajes el personaje independiente del 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 porno próspero que lo tengo por ahí y a lo mejor incluso pongo una unidad más de marines MK MK3 eran del logo ya veremos a ver bueno pues esto es el proyecto que tengo un proyecto grande pero bueno con el aerógrafo podré darle a los perros y veremos a ver cómo lo consigo cómo avanzo y os pondré resultados al final del mes pues nada estos son mis proyectos bueno pues aquí estos proyectos sí la cámara perdón porque se movió un poco y el zoom se iba cuando le daba la gana pero es que bueno quería enseñaros cómo iba el asunto tampoco yo tenía mucho preparado no me hubiera gustado poner las miniaturas aquí enseñaros las más bonito incluso discutir tácticas y demás pero eso lo haremos en futuros vídeos en cuanto tenga todo más o menos preparado espero que os haya animado un poquito el tema de que con cuatro colores que no sean apagados que sean colores vibrantes vale más tintas y os aconsejo que si vais a usar tintas y no queréis matar el color pues o la mezcléis yo lo mejor lo más aconsejable sería que la mezclaréis con la mía en medio pero si no tenéis la mía en medio la uséis un agua pues de una botella de agua mineral a ser posible con baja mineralización vale para que no no fastidie mucho más la pigmentación entonces la tinta va a oscurecer menos vais a tener que tener mucho más cuidado seguramente vais a tener que dar un par de capas vale pero os van a quedar pues miniaturas que recantan a esto que le podéis hacer después hombre pues esto se le puede se le puede trabajar más esto si queréis tenéis paciencia podéis hacer las luces aunque sea de perfil podéis hacer pincel seco podéis incluso dar detalles pero tal como están estas miniaturas y para lo que van a funcionar trabajando la peana vale dejando una peana bonita yo creo que van a cumplir su función en el peor de los casos pues si tú cuando tenga tiempo son 40 es que no es pintar una miniatura es que tengo que pintar 40 ocultistas y dejarlos más o menos a como están los otros los otros en su momento les di luces a 15 de los 80 vale poquito a poco puede ir evolucionando de todas maneras como digo para el propósito nuestro que es grabar partidas a cámara si no es un zoom están vamos que ten eso sí hay que hacer las peanas me quedan todavía me quedan todavía 30 por pintar y todavía terminar de pintar antes de empezar a dar capas o sea tintas pero bueno piano piano poquito a poco vale y simplemente me gustaría que añadir vuestros comentarios vuestros proyectos como van que tenéis pensado hacer bueno ya final de noviembre diciembre vale os vais a algún sitio y vais a participar en algún torneo el 10 de diciembre hay un torneo en shark games al que espero poder participar si voy os lo grabo y os lo enseño vale pues ya está nos pedimos de Málaga gracias por todo chicos y bueno próximos proyectos más información gracias por todo happy wargaming y Gracias por ver el video.